¡Aquí! 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 Aquí están las enseñanzas que tenemos nosotros también que seguimos llegando para que los niños dejen el instrumento a las futuras generaciones. Aquí está el pabellón nacional portado por la espolta y los bellas veces que se levantan con orgullos frente a la tribuna oficial. Aquí tenemos también sus tradiciones. Aquí está la distribución de la misma bata de oro. Y por supuesto en estas partes no podían faltar las expresiones de nuestro arte. Aquí está representando a la tierra central, también a la selva central y a la selva. Aquí está representando a la selva. Yo quiero al querido que pueda poder ver a la maestra que está aquí. Y aquí está la maestra entreclando a vecinos. Aquí está la maestra que plegando también su traesco. ¡Gracias! la cultura calle Felipe Castillo Viva Rosario P. Segundo Modo se aproxima otra de las patatas de la institución de la organizativa nos referimos a la institución de la actividad 327 almirante Grau ellos son del nivel inicial su dirección pasaje Víctor Marcos de Treja 4194 organizaciones de Caralho Mestina Festa de legislación y esfuerzo de seguridad donde se atendieron la actividad de la humanidad En este momento se presenta a los projectiles en la ciudad, en particular, a los proyectiles de la empresa en la ciudad de México Gracias.